si quieres colaborar con el canal más no tienes los medios de cómo hacerlo pues muchas personas me han comentado que les gustaría poder ayudar y colaborar al canal pero no tienen cómo hacerlo te digo cómo puedes hacerlo sin gastar nada sencillamente yendo al link que te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo el primer link de todos el que dice crear nueva cuenta en war thunder por si no tienes una cuenta de war thunder te puedes crear tu primera cuenta de war thunder y si ya tienes una cuenta de war thunder pues te puedes crear una segunda cuenta de war thunder porque no está nunca está de más en tener otra pero te digo cómo hacerlo correctamente para que te validen esa colaboración tienes que venir aquí a este botón y lo que arte no sirve iniciar sesión con tu cuenta ya existente de war thunder no sirve tienes que crearte una cuenta nueva colocando correo electrónico nickname contraseña de todo lo demás aquí eliges qué vehículo quieres agregar a esa cuenta una vez hecho esto no te da a crear cuenta te va a lanzar el ejecutable si no lo tienes y tú te vas al ejecutable o al cliente como se llama lo instalas en tu computadora si no lo tienes y ya lo tienes vas y te logueas con la cuenta nueva que te acabas de hacer te metes en el juego y te echas una partidita aunque sea una partidita con esa cuenta nueva que te acabas de hacer porque si no no funciona la ayuda y la colaboración que quieren dar tienes que echarte por lo menos una partida pero tiene que ser con la cuenta nueva vuelvo y repito y hago énfasis las cuentas que tienen no sirven tiene que ser una cuenta nueva y tienes que aunque sea jugar una partida con esa cuenta nueva y entonces a su servidor le va a caer aunque sea un pequeño granito de arena les agradezco mucho chicos y sea todo bienvenidos chicos a una nueva batalla de war thunder donde encontramos con el cabecito algunos dirán porque está jugando con el cabe ahora de nuevo otra vez y es para probar una cosa porque días atrás se lo he enfrentado en algunas batallas y quiero probar a ver cómo me va a mí con él me dieron al ataque inicial de 14 si hay que dispararle en la turrets tengo dos más aquí arriba llegaron primero que yo si llegaron primero que yo ya no puedo hacer mucho por menos a este tratar de llevarme a este está duro verdad aunque sin embargo me están haciendo daño me están haciendo daño y era lo que quería constatar porque días atrás como les estaba comentando yo les disparaba a los cabeyes no les estoy haciendo nada le gusta a la gente le está gustando mucho este este carrito con las itfes la me eche a los dos los dos avispados que estaban ahí arriba le gusta sé que bueno a veces también tú estás jugando y no sabes con quién te estás metiendo también esa es la otra cuestión también del asunto no sabes con quién contra quién estás estás jugando y a veces pasan estas cosas que es como que quieres hacer un omelette y te sale la cosa mala tiene subiendo por aquí hay uno ya tan rápido en que eres tú es que también está la cuestión del farme y todo este el andriusha y entonces la gente está está desesperada tratando de farmear los puntos para sacarse el andriusha espero aspiro y espero que se pueda vender no te vas a ir y que ya tenía trackeado claro que van a llegar aquí sí 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 comienza a ser maroma comienza a ser maroma ahí tenía que haber enterado el efecto latam esto es lo que quería probar el efecto latam algunos dirán que es el efecto latam y porque el juego me va a mí distinto que a los demás porque era lo de lo que quería comentar es este punto de que tú sales y enfrentas un kb y no le haces nada en cambio tú sales a jugar con este kb y todo mundo a ti te destruye el efecto latam o sea el efecto latam tú sales a jugar con algunos tanques con los que tú tú los enfrentas y tú te das cuenta de que no les consigues hacer nada y tú dices bueno lo voy a jugar porque el tanque está ope y no duras nada ya lo vi tarde lo vi lo vi lo vi crees que te vas a escapar te vas a escapar no te vas a escapar sé que estás ahí no tienes te metiste ahí para evitar los aviones que va hecho no escapa no escapa creíste que ibas a escapar pero ya cuando yo les pongo el ojo mira que hay uno dos más y por lo menos me echó a éste a los dos a los dos a los dos me eché a los dos bueno así nos vamos más alegre no sé si me volví a echar de nuevo al que me estaba molestando no verdad los dos eran americans creo que los dos eran americans si para ya por lo menos si me echo a éste todavía no el efecto que hay un T-34 si 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 es lo que les estoy diciendo tú sales a jugar con un tanque y tú les disparas y no le haces nada wow le estaba disparando el techo pero nunca me imaginé que fuera a destruir o sea la quería hacer daño pero no no destruirlo entonces tú te enfrentas con un vehículo tú dices le disparas al KB inclusive ahorita me he dado cuenta que le vas y le disparas en el punto débil a los KB que es la parte de abajo del chasis y nada no les está entrando y ahorita me estoy dando cuenta que lo estoy jugando y miren están viendo lo que les estoy diciendo es que nada más tonteritas y ya te hacen daño y te revientan por dentro por eso es que ahorita yo he denominado a éste el efecto Latam yo por lo menos bueno le digo el efecto Latam porque yo vivo aquí en Latinoamérica me he percatado bueno no de ahorita ya tiene mucho tiempo que me he percatado de que el juego el juego no le va igual a todo el mundo el juego no le va igual a todo el mundo vean los convido a que vean el video del Churchill los convido porque son los mismos Churchill con cañón 57 los dos bueno hay un Crocodile creo que hay un Crocodile pero les invito les invito a que vayan a ver el video del Churchill que tengo de hace unos par de días atrás Panzer Cine Panzer Cine si los Panzer Cine si son ya es que esto de verdad que los pusieron tan débiles a estos tanques de verdad que no se por que los pusieron tan débiles pero los invito a que vean el video de Churchill y vean vean a mi Churchill enfrentando al KB si es que esa es la única manera por ahí por la parte del mantelete que es la única parte blandita que tiene por ahí es la única manera de entrarle que esta de espalda luchando contra el otro vean lo que les digo y yo salgo en estos últimos videos enfrentando a los KB y es que no les consigo ni romper la oruga literal y aquí hay un Chaffee creo que es un Chaffee si a ver tú ahí entra ahí entra ahí entra yo sé que ahí entra estoy convencido 100% que yo sé que ahí entra no entro no sé por qué pero el efecto la TAM será si seguro que es el efecto la TAM lo reventaron ya está listo es que por aquí hay es que te estoy viendo miren el único punto por ahí es la entraba y era el único sitio por donde le iba a entrar no le iba a entrar mira hay otro más aquí estos Sherman hay que tener cuidado porque tú dices no los Sherman son blanditos y los destruyes fácil y les revientas no no el efecto la TAM te ayuda te ayuda de hecho lo voy a registrar el efecto la TAM te ayuda a que tú a los tanques débiles les dispares con buenos cañones y no les hagas nada en cambio ellos a ti tú jugando con un tanque pesado te destruyan fácilmente ahí está nada es que se escondió vamos a ver avanzar con mucho cuidado con mucho cuidado ah porque es otra cuestión que se me estaba olvidando es un Jumbo voy a ser yo contra un Jumbo días atrás como les estaba comentando en videos saco yo un Chuchi saco yo un Panzer y me enfrento con un KV-1-6-5 a cada rato ahora llego yo y saco KV-1 KV-1-6-5 y no salgo no salgo de Down Tier lo que son los alemanes y los japoneses que son literalmente literalmente son como como tirarle tirarle piedritas a tú pones unos huevitos no sé si alguna vez lo hicieron cuando eran niños pones huevitos y les tiras piedritas bueno literalmente es lo mismo es lo mismo que este juego es que te pongan unos huevitos y tú les tiras piedritas chiquiticas o o o por aquí también de los Panzers es que estoy estoy más más fuera de BR imposible el efecto la tanbe o sea lo único lo único que puedo decir es eso o para las palabras bueno no sé no sé cómo funcionará este juego pero el matchmaking a mí no me quiere para nada ahí está es que yo sabía que venías por no puede ser posible otra cosa más otra cosa más Y creo que esa bomba no era para voltearme Te vi, pumín Pumín, sé que estás ahí Se ponen ahí atrás Se puso ahí atrás a esperar que vayan pasando Se mueven rápido, se ponen ahí atrás A esperar que los aliados vayan pasando Y atajarlos de costado Querían ser avispado Otro más Otro más corredor, sí, te voy a trancar el paso Ahora no va a pasar, sí, rompeme el cañón Rompeme el cañón, toma, yo te rompo el as Ahí está Ahí quedaste, quedaste trackeado porque no tienes cardán Y ahorita me voy a encargar De ti, es que estos avispados son los más Sabrosos de destruir, porque son los que Quieren saber más y aquí hay un dicho Que dice que quiere tanto saber que sabe A shit Así mismo, pero en castellano Si es Un capturado, sí No, no, con esto no le voy a hacer nada Que también estoy utilizando La munición con explosivo Que no tiene nada de diferencia Que está una munición nueva que le metieron a este tanque Porque antes utilizado era la rígida sin explosivo Pero bueno, le pusieron Un poquito de consentimiento para Pero no está mal, no está mal Porque es que hace poquito daño Está bien Estamos hablando de un tanque 4.3 Que casi no hace daño Que casi no hace daño O bueno Ahí viene Un headsir Que de verdad Es que de verdad Hay cosas absurdas Hay cosas absurdas en este juego Pero lo más absurdo es Dispararle Con un ángulo De menos de 40 grados A un tanque Sea alemán O sea japonés Y penetrarle Y no es solamente eso Volatilizarlo Sin darle a la munición Es la cosa más absurda Viene un pumín Pumín ¿Quedaste? Sí quedó Motor fuera ¿Qué quedaste ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a disparar con ese 50? A quemarropa puede ser que sí Pero a esa distancia Ya no vas a conseguir nada A ver qué más vemos por aquí Sí, por ahí está uno Bombas Pero son las de 250 Sí Ahí está uno Me lo he hecho yo Qué raro Que traspasó El tanque de combustible Esto sí fue un ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Vente pollo Vamos a tratar de ubicarnos Por aquí Para hacer el spam camping Correctamente como se debe Hay una antiaérea por allá A darle un poco de metralla Listo Fuera Sí, ya Bueno, ya Creo que esta batalla Ya está Aguantamos, ¿no? Quítenme el spam protection Ese fastidioso Por favor Que es que es Molesto Ah Te valió Bien Me voy a tirar Por aquí Me tengo que agarrar el spam Wow No, no, no La verja Me salvó Que pegó la verja Y es que estoy utilizando La verja de escudo Porque esta verja Estas verjas Sí accionan Las H De que me disparo Con un H Bien Por eso es que me quedé En la verja Vamos a tirar por aquí Ay, es que es por eso Más que nada Porque lo estoy jugando O sea, lo estoy jugando Porque estoy tratando De farmear el asunto Del evento Del andriusha Porque quiero ver Si me lo van a dar De repente Por ser de 35.000 puntos Hasta lo van a colocar Como el Tiger El Storm Tiger Storm Orser Que Vamos a ver Punto débil De los KB Si entro Si entro Ahora si entro Si entro Entro O más No hizo el daño Que tendría que hacer Ahora tengo que darle ahí Porque me dice Que explotó Y le di al chuchi ¿Cómo? Ah, es que es el chuchi chiquito Es el chuchi chiquito Con razón ¿Por qué le entró por ahí? Ahora ya no entra ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿El efecto Latam? ¿Están viendo? ¿El efecto Latam? Algunos dirán ¿Qué es eso del efecto Latam? ¿El efecto latinoamericano, bro? Estamos jugando en servidores Que no nos pertenecen Deberíamos tener Nuestros servidores Y no estamos jugando A nuestros servidores Por eso es que le llamo El efecto Latam Porque el juego No te va a ti En la manera Que debería irte Voy a tirar por aquí Mira, ahí hay uno Chuchilín Chuchilín Sí, vamos a tratar De dispararles Punto débil Punto débil Ahí, munición Y fuera Vamos a tirar para acá Y vamos a Eso No, vamos a A ver A ver ¿Quién viene por ahí? ¿Qué haces, malvado? Oye, de verdad Que lo mío Con estos Con estos El Por lo menos Con los concept Es Que de verdad Este es un tanque Un tanque incomprensible Para mí No voy a decir Que es bueno Que es malo Que es esto Que es aquello Sencillamente Es un tanque Incomprensible Para mí Porque es que yo Porque es que yo Los juego Y yo no duro Cinco segundos En la partida Y yo les Me canso De dispararles Y no los destruyo No sé si es por lo mismo Ven, ven, ven Ahora yo me voy a quedar aquí Me voy a colocar En En posición Que como Como salto La torreta ¿Verdad? Esa maroma A ver Los que están Por aquí Ahí está uno ¿Qué les gusta Eso? Los de las ITF ¿Te gusta Esos carritos Las y te gusta Utilizar ITF Sí En 4.7 Tengo que utilizar El Tengo que utilizar El ¿Cómo que se llama? El Emil Tengo que utilizar El Emil ¿Qué estás? Te estoy viendo Desde aquí Es una antiaérea ¿Sabes? Fuera Ahora Reventó a este Mi pregunta es ¿Cómo Revientas tú Con esa antiaérea A este vehículo? Con la cantidad De blindaje Aparte de eso Que estaba inclinado ¿Cómo tú lo revientas? Yo nunca he conseguido Reventar un tanque Pesado Con esa antiaérea Nunca Ya se puso Bueno Que todavía El team Está tratando De agarrar Punto por allá Pero no No crees que estás bien No crees que estás bien puesto ahí No crees que estás bien puesto ahí Mira Ya hay uno Ya está Llegué tarde Alguien le disparó Primero Primero Y aparte Eso tiene munición Mucho más rápido Que la mía Permiso Permiso Está haciendo Está haciendo el evento Este se ve que está haciendo el evento Con el El BT-32 este Bueno Yo le digo 32 Si es 32 ¿No? 36 No me acuerdo El BT este Que se dio en un evento Pasado Que no es un mal vehículo Hay que decir la verdad Porque tiene el mismo cañón Que este KB Tiene el mismo cañón La única diferencia Es que es un BT Es un BT BT-7 Creo que O algo así Por ahí Más o menos ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? Buena Que buena acción Bueno Que yo sabía Que le iba a Este le iba a disparar Primero al de adelante Por eso es que yo le disparé El de atrás Cuidado Ya te dieron ¿Verdad? Te dieron Vamos a quitar primero Este que está estorbando Ahora para encargarnos Del otro Que está por allá Ya está ¿Qué eres? ¿Qué eres? No te distingo No lo distingo No lo distingo Hecho para atrás Porque todavía No sé si ayudarte a reparar ¿Qué tanque es este? ¿Qué tiene? ¿Por qué le ponen? Es un T-14 Ponen todos esos matojos Ya está Le ponen todos esos matojos Para que no les den los puntos Claro Están farmeando Están farmeando el evento Si no me equivoco También creo que es 3.7 4.3 Una cuestión así Porque se ve que están haciendo El asunto del evento De la andruya Y entonces se ven bastante De estos vehículos Así como este Se ponen los matojos Yo creo que hasta lo voy a hacer también Porque una por una no es trampa ¿No? Como quien dice Una por una no es trampa Otra cuestión Con el T-14 Que iba a comentar Con el T-14 Me pasa el mismo efecto La TAM con esto Las personas utilizan El T-14 Que prácticamente Casi que son Invulnerables Con ese tanque Y de hecho Que alguien te vende Ese tanque Como así De esa manera ¿Dónde va? Punto débil El único punto débil Que tiene Es el enmarcado De la torreta Ese A donde le acabo de disparar Y te lo venden así Y tal cual es así Que o te sabes El punto débil De ese vehículo Correctamente O mejor no le dispare Al T-14 Y de hecho Lo usan Con esa firme intención Ahí hay un Un M-10 Ahí está También Punto débil En la parte de arriba De la parte frontal De arriba Aquí hay otro Para poder Para poder hacer Las cosas que hacen ¿No? Igual que pasa con esto Pero es lo que les estoy diciendo Vean los videos Los videos Que están en antes De este video Y fíjense Yo jugando con el Churchill Yo jugando con Con el Panzer Y enfrentándome A este vehículo Fíjense Fíjense Quiero que se fijen Cómo les disparo Cómo le disparo A los KB Este Para ser más exacto Porque las personas Lo están utilizando mucho Cómo le disparo A este KB Y no le hago Es que ni le rayo La pintura Ahora Fíjense Fíjense Por eso que lo estoy jugando Fíjense de mí Jugando con este vehículo Y vean Que cualquier persona Que me dispara Ya me hace daño O sea que No me destruyen Pero Liquidan con tripulantes Dañan un módulo Rompen una oruga Dañan una recámara Por cierto Actualmente Las arandelas Las arandelas Que hacen girar Las torretas Parece que Están hechas de cristal Por lo que me he dado cuenta Las recámaras Ya están aguantando Un poquito más Pero igualito Se siguen rompiendo bien Pero si me estoy dando cuenta De que En el juego Parece que colocaron En el script Las arandelas De los tanques De cristal O sea No eran Ni de acero Ni de aluminio Ni nada Nada Olvídate de los metales Me las haces de cristal Que nada más Al pequeño impacto Que le tiras Una piedra Al tanque Con la pura vibración Del golpe De la piedra En el tanque Ya se rompe La arandela De giro No sé si se han percatado De eso Entonces Algunos dirán Pero ajá ¿Cuál es tú El fundamento De todo esto? ¿Qué es lo que quieres sacar De todo esto Que está diciendo? Que el juego Que el juego No es Y hay muchas personas Que con esto Se ponen cabezonas Aquí está Un antiaéreo Sí, yo sé que estás ahí Dale, sí Que no vas a conseguir nada Estoy angulado Motor fuera Y no tienes Creo que Sí, tiene conductor Me falta Vamos A lo que quiero llegar Con todo esto Es que El juego No es igual Para todo el mundo O sea El juego No me va a mí Como te va a ti Y igual El juego No nos va A nosotros Aquí Aquí abajo No nos va Igual Como le va De repente A una persona Que juega En los Estados Unidos Un ejemplo Muchos que me dicen Que juega en los Estados Unidos Y a mí me va así también Eso es mentira Nunca te va a ir Como a nosotros De mal Nunca 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 Digas lo que quieras decir Ponte terco Con lo que te quieras Poner terco Pero nunca Te va a ir tan mal Como a nosotros Que jugamos En Latinoamérica En el servidor tuyo De Estados Unidos Porque tú tienes El servidor al lado Tú tienes El servidor al lado Te puede ir mal Pero nunca te va a ir Igual de mal Como nos va a nosotros Punto débil Fuera Bien Es que es así Es así O sea Que tú Y con esto Lo estoy confirmando Y lo estoy haciendo Que es para eso Para confirmarlo O sea Saquen y hagan la prueba Hagan la prueba Saquen un Panzer Juegen con un Panzer Un día salgan a jugar Con un Panzer 3.7 De estos 3.7 Que te vas a conseguir Estos KB como arroz Que esa es otra cuestión Porque Tú sales con un Panzer Con un Panzer 4 Y eres 3.7 Y te pone todo el rato En 4.7 4.3 Que te consigues Estos Estos como arroz Ahora yo lo estoy jugando Yo lo estoy jugando Y salgo todo el rato En 5.3 O sea Ni les digo Las que me consigo Puro Panzer Puro Tiger Puro Otra cuestión Que tampoco no entiendo Cómo va el matchmaking Y sé Que eso también Tiene que ver Con el asunto De los pines Porque alguien Por ahí me lo estuvo Explicando un poquito mejor Aunque ya me lo habían dicho Ya hace años Que me lo habían comentado Y para alguien Me puso a explicarlo Mucho mejor Mira Aquí alguien quiere salir El asunto De los pines Que Ah tú tienes Pin de Latinoamérica Te jodes Así mismo Tal cual Y me disculpan la expresión Te jodes Eres punto para los gringos Mira la hitbox Mira la hitbox Así mismo Así mismo Tal cual Calzón quitado Y sin pelos En la lengua Así mismo Te va a ir mejor Si juegas allá ¿Por qué? Porque eso es lo que a ellos Les interesa Entonces te ponen Por pin Por pin Tú eres comida Para los demás Así mismo Tal cual Ni quitar Ni poner Entonces tú sales a jugar Con un Panzer Y te vas a conseguir Con estos T-34 Y no es nada No conforme Les disparas Les disparas Sí Esa es la única manera Con todo y eso Si no son de a dos Contra mí No van a conseguir nada Esa es la única manera Pero la cuestión Pero la cuestión es esa Entonces tú llegas Y dices Bueno me pongo Me pongo a jugar Con el Panzer Y es que no le hago Ni cosquillas No le hago ni cosquillas Al KB Bueno voy a jugar Con el KB Porque lo estoy viendo Que está OP Y que sale Él siempre sale Uptier Y entonces te enfrentas A puros Panzer Y entonces sales A jugar con él Y al primer Panzer Que te consigas El primer Panzer Primer Panzer Tú sales con este KB Con el primer Panzer Que te consigas La primera que te pega Te revienta Tú dices Pero chamo Ya va un momento Yo estaba jugando Con un Panzer Ahorita le di No sé cuántas A un KB Y no le hice Que no le rayé La pintura Y ahorita De buenas a primeras Dijo Bueno voy a jugar Con este KB Porque lo veo Que está roto Entonces te pones A jugar con el KB Y resulta que De buenas a primeras Te consigues Con el primer Panzer Y dice Mira aquí está mi merienda Y él te pega Una sola Que te revienta De la primera Ya está Lo reventaron Se ha terminado la batalla Es que es así El juego es así